...supuesto lamentable, otras dos mujeres muertas en Santiago del Estero que se suma a esta larga cifra que hay en la República Argentina de femicidios. Y la verdad no me gustaría saludarla de esta manera en una nota que tenemos pautada y estamos hablando justamente de estos femicidios. Le damos la bienvenida a Noticiero 7, le agradecemos este momento que nos va a dar para hablar a Laurana Malacalza. ¿Cómo está, Laurana? Buenas noches, bienvenida a Noticiero 7 en Santiago del Estero. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. Gracias a usted por atendernos, ella está en el área, es la subsecretaria del abordaje integral de las violencias. Y justamente hace algunos días el presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández, a propósito del caso Úrsula, un caso que ha conmocionado a la República Argentina, habló de la conformación de este Consejo de Abordaje Integral de Violencia justamente para prevenir estos femicidios. Y ahora tenemos este entorno y este contexto para la nota, Laurana, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no más que consternarnos por esta cifra de todos los días, todos los femicidios de todos los días, no por eso menos de naturalizarnos, ni de indignarnos, ni de pensar realmente las políticas públicas que necesitamos seguir desarrollando para que los hechos de femicidio no ocurran en nuestro país. Estoy al tanto de la situación que ocurrió en Santiago del Estero, una persona también con denuncias previas. Yo creo que creemos, estamos convencidas que el problema de la falta de articulación entre los distintos ámbitos del Estado, entre la policía, el Poder Judicial y muchas veces entre las áreas locales de género, es un tema a solucionar y por eso la creación de un Consejo Federal contra los femicidios es clave, porque va a sentar en una misma mesa a todos estos actores que vienen trabajando de manera muy desarticulada, por un lado un juez dictando una medida de protección, la policía sin enterarse que ahí está esa medida de protección, sin indicadores de riesgo compartidos para alertar cuáles son los hechos que pueden prevenirse porque están en un contexto de riesgo muy alto. Creemos que ese Consejo Federal a nivel que va a sentar, a nivel federal que va a sentar a los procuradores, a la Corte, a las máximas autoridades de las provincias en materia de género, al Poder Legislativo para pensar y definir políticas públicas en cada una de las provincias acorde a las necesidades de cada una de las provincias para proteger y asistir a las personas en situación de violencia de género es clave. Y por otro lado, por supuesto que necesitamos que todos los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales prioricen, jerarquicen las políticas en materia de lucha contra la violencia de género, que se desarrollen políticas de prevención en materia de violencia de género. Nosotros pusimos en marcha la campaña nacional de prevención de las violencias, Argentina unida contra las violencias, vamos a llevar a cada una de las provincias para que también las provincias y los municipios cuenten con contenidos, con materiales para desarrollar esas políticas públicas, pero sin dudas, sin ese compromiso de los gobiernos provinciales y municipales en jerarquizar las áreas de género, en crearlas en los municipios donde no existen, en capacitar a los agentes de seguridad, en capacitar al Poder Judicial para darse cuenta de que estamos en un contexto de altísimo riesgo y que cuando una mujer va a pedir una medida de protección, lo que se necesita es protegerla, para que precisamente no ocurran los hechos que a diario nos vienen conmoviendo y preocupando. Bien, Laurana, ¿cómo va a bajar esta política de todo lo que nosotros estamos hablando a través de este Consejo? ¿Cómo va a ser la articulación para las distintas provincias? A nivel nacional, a nivel de cada una de las provincias, a nivel regional, o sea que la región de NOA tendrá su Consejo Federal, integrado por todos los actores del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de cada una de las provincias, para darse estas políticas en materia de prevención y de protección de personas en situación de violencia de género, y tratar de, esto que para nosotros es muy importante, el caso de Úsula lo puso en evidencia, el incumplimiento de las medidas de protección, generar mecanismos para que haya oficinas que cumplan con esa función tan importante. Desde el Ministerio estamos diseñando una matriz de indicadores de riesgos para que compartan todos los agentes estatales, una evaluación de cuáles son las situaciones de alto riesgo que tienen que estar prestandose cada vez con mayor atención y que tienen que estar de alguna manera haciendo que todos los ámbitos tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo estén atentos y alertas cuando hay una situación de alto riesgo. Eso para nosotros es clave porque precisamente lo que hace es evitar los gemicidios. Y después, ustedes saben que creamos en julio de este año, del año pasado, perdón, pusimos en marcha el Plan Nacional de Acción contra las Violencias con un eje muy fuerte en prevención de las violencias y ese eje de prevención que definimos desde el Gobierno Nacional, pedimos encarecidamente, invitamos a que las provincias y los municipios también los pongan en marcha para poder realmente deconstruir la forma tan violenta que nos vinculamos entre los géneros. Bien, vamos a estar atentos entonces por esta instrumentación de este Consejo. Lo hemos escuchado el Presidente de la Nación, muy preocupado por estas cifras y todo el contexto que ha rodeado el caso Úrsula, como muchos femicidios que han ocurrido en nuestro país. Exactamente, exactamente. Laurana, muchas gracias. Esperemos que prontamente se dé a conocer el contenido del decreto y se ponga en marcha el Consejo. Gracias y esperamos otro contacto, por supuesto, para seguir ampliando y cómo se va a seguir trabajando desde el Estado Nacional y todas las provincias con este Consejo. Le agradecemos estos minutos con Noticiero 7, muy amable. Quedo a disposición. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Laurana Malacalza, ella es la subsecretaria de un área tan importante como es el abordaje integral de las violencias a propósito de este nuevo lamentable episodio, este femicidio que tenemos que hablar en Santiago del Estero y que todavía nos tiene conmocionados a todos. Muchos seguidos. Gracias.